¿Cómo están cabros de enchupe? Bienvenidos a su noticiero Bienvenidos a su noticiero No sé qué número vamos de la semana aquí en WF de Juegos Esta vez tengo que acomodar el micrófono porque está Muy para acá, entonces lo voy a poner aquí Tenemos varias noticias como Que los pavos van a morir Que Twitch también se está muriendo Y que Stadia te contesta tus dudas Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con este trastorno de los videojuegos Que tanto se ha hablado de él O al menos nosotros hemos hablado mucho, Santi y yo Y creemos que es algo que está mal Y algo que está bien también O sea, porque entendemos que hay personas que sí llegan al punto En el que jugar para ellos ya es una adicción Y que sí tienen un trastorno como tal Pero también creemos que esta medida Este nombre que se le da a la enfermedad Puede afectar a los padres en la toma de decisiones De comprar o no comprar una consola Y va a afectar al mercado en general Pero pues esas son otras cosas Pero ahorita se realizaron algunas pruebas Para determinar pues si sí es un trastorno Y qué métodos se pueden aplicar Para que esta enfermedad pues Se desvanezca de la sociedad O al menos de algunos usuarios que la padecen Pero bueno, en este ejemplo Una revista psiquiátrica de Estados Unidos Hizo este experimento con 143 hombres Que padecen de este aparente trastorno Pero en una medida más grande Ya que ellos tienen una adicción al internet A los videojuegos, etc Que los ha separado de sus familias Y ha hecho que tengan depresión, etc Entonces primero los analizaron cuidadosamente Vieron que tenía cada quien Después los invitaron a reconocer esta enfermedad que tenían Ver por qué les pasó Qué podían hacer para mejorar todo esto Y qué podían hacer para eliminarla por completo Después de esto los enseñaron a lidiar Con sus problemas para que se borrara Y en el tercer paso Nada más pues fueron como ya pruebas finales Para ver si sí se les había quitado la ansiedad De tener el internet o los videojuegos Y sí funcionó Entonces los psicólogos están muy felices Porque están viendo que este problema Se puede tratar solamente con ayuda terapéutica En vez de con medicinas O otros tipos de tratamientos Entonces pues si tienes trastorno de videojuegos Lo lamento mucho Pero te pueden ayudar Esta noticia es rápida Nada más para que sepan Los juegos de verano de Overwatch Acaban de iniciar el 16 de julio pasado Y acaban hasta el 5 de agosto Tienen nuevas skins Nuevos retos semanales Y nuevos cosméticos Que puedes desbloquear Si te gusta mucho Overwatch Ve a jugar tú que puedes Yo extraño Overwatch Mario Maker y el área 51 Están más unidos y separados A la vez que nunca Porque como seguramente ya lo vieron En el noticiero de Santi Que me copia todas las noticias En Super Mario Maker Saben que se pueden hacer escenarios Y un usuario que se llama Sack to the Future Hizo un escenario Que era del área 51 Del raid del área 51 Tan sonado ahorita En el que vamos a participar También nosotros dos Dando todo nuestro poder Para regresar con marcianitos Como este Pero este ya está defectuoso Le di una tortilla y se murió Pero un usuario hizo este mapa Que no ofendía a nadie No estaba haciendo nada malo Y se lo dieron de baja Porque pues Nintendo ya sabemos que Es muy partidario De lo que está bien Entre comillas Ahorita no estaba haciendo nada malo Este usuario Pero es delicado este tema Porque si no lo saben ustedes Ya ha habido personas Que están detenidas Por intentar entrar al área 51 Y el gobierno americano Dice que está prohibido No tanto por lo que dicen Que hay marcianos Y todo eso Sino porque corren pruebas De jets O de armamento pesado Entonces es peligroso Que se meta la gente Entonces Para evitar ser ligado Con este raid Por parte de Nintendo Pero que poca la neta El nuevo Nuevo Switch Ha llegado Y esta vez Para mentarle la madre A todos Porque Acaba de ser el Prime Day O sea neta Que grosería Te la mamaste Nintendo Porque acaba de ser el Prime Day Hace un día acabó Literal el día de ayer Acabó cuando estoy grabando este video Y hoy Anuncias que vas a sacar Un nuevo Switch Que le dura más la pila Que poca madre O sea seguramente Va a estar al mismo precio Que el Switch pasado Si acaso un poquito más Y si le dura bastante más La pila Le dura como dos horas más Entonces Que poca la neta Nintendo Que poca que haces esto No que poca que sacas el sistema Pero que poca Que neta Lo haces un día después Del Prime Day Y de tantas ofertas Que han pasado ahorita En verano Muchas gracias Por hacer tirar Nuestro dinero a todos Y la verdad Si es una grosería Que solamente sea lo de la pila Y vendan un Switch completo Nuevo Para que sea mejor la pila Le debieron de haber agregado Más cositas Yo digo Pero pues ya Cada quien Sabrá si se lo compra En la primer sesión De Ask Me Anything En Reddit De Stadia Va a ser pronto Y estas sesiones Por si tú no las conoces Son sesiones Donde los desarrolladores De ciertas cosas O simplemente personas Se ponen a platicar en Reddit Y les puedes preguntar Lo que tú quieras Y ellos te lo van a contestar Algo así como Ask FM Si no te tocó a ti Es porque estás muy joven Pero literal Les preguntas lo que quieras Y te lo dicen Entonces Este día tuvo su panel El 18 de Julio A las 8 am Y pues Ahí contestaron varias cosas Si quieres ver Que onda que pasó Voy a hacer un pequeño resumen Algún día de estos O voy a subir algún link O algo así Para que lo vean Así que Pues está bien Que hagan este tipo de cosas Porque todavía faltan Algunos aspectos De aclarar De cómo va a funcionar Cuánto va a costar Y por qué nada Se lo pusieron para el Pixel Aparte para vender sus teléfonos Luigi's Mansion 3 Tiene fecha confirmada De salida Es el 31 de Octubre De 2019 Nada más Y nada menos Que en Octubre Ya casi es O sea Nintendo ahorita está lleno 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 de fechas Ahorita viene Astral Chain Fire Emblem Acaba de salir Dragon Quest Builders 2 O sea Neta ya se están pasando Están teniendo títulos Por doquier Luigi's Mansion 3 Un juego muy esperado Esta vez no será una mansión Va a ser un hotel Vas a controlar a Luigi Y ya lo quiero jugar Lo voy a traer para ustedes Vamos a pasarnos toda la historia En directo Ya como les comentó Santi El Juventus Ahora es el Piamonte En el FIFA Así como era el Piamonte También ahí En los super campeones Y por esto EA Sports Hizo una alianza De largo plazo Con el actual campeón De la UEFA Champions League El Liverpool FC Así es como lo escuchan Hicieron una alianza No dijeron si iban a tener Cosméticos especiales Para el Liverpool Como tal O si nada más va a ser Pues una alianza Para asegurar la licencia No sabemos que va a ser No han dicho todavía Solo compartieron un Cortometraje un poquito Chafa De su alianza Pero recordemos que El director general Del equipo De Liverpool Peter Moore Antes trabajaba en Electronic Arts Entonces Quizás por esto hicieron Esta alianza No se me va a hacer Nada raro Pero pues bueno Está bien que tengan Sus alianzas Con equipos importantes Cuando les quitan Al Juventus Los pavos Se van a extinguir O eso es lo que quiere decir Fortnite A través de unas notas Dentro del parche De la última actualización De Fortnite Aquí dice lo siguiente Lo voy a hacer así Para que no haya confusiones Los quests Alertas de misiones Y recompensas Por inicio de sesión Ahora darán X-Ray tickets En lugar de pavos A los jugadores Que no sean fundadores Los fundadores De paga No serán afectados Por esto señaló El tan conocido Epic Así es Entonces pues A todos aquellos Que no tengan el founder Ya les van a dar X-Ray tickets En lugar de pavos Y se van a extinguir Los pavos Tristemente Todos los vamos a extrañar RIP F pavos Y pero Pues tranquilos Porque esto no se ha confirmado Totalmente Está en el parche Pero quizás sea un error Quizás solo normalmente Nos están tomando el pelo Quizás No sé Varias cosas pueden pasar Pero es muy posible Que si pase Yo digo que ya va a pasar Y con esto El modo Save the World Va a ser gratis Esta noticia también es rápida Nada más por si les gusta Y lo quieren ver Acaba de salir un avance De Borderlands 3 Hace como dos días Y está bastante bonito Es muy Es una cinemática No es nada de gameplay Pero pues Ya que hablen Sobre la posibilidad Del crossplay ¿No? Por favor Y que Que va a pasar Y que va a haber De Apex Legends Si se la van a mamar Con Epic Games Store Ya Ya digan Por favor Un usuario termina Legend of Zelda Ocarina of Time En 17 minutos O sea Es que neta Que pedo Como le hacen O sea Un speedrunner Llamado Torje O Torch O como le quieran decir Estaba tratando de cumplir Un reto Que se pusieron Los speedrunners De Zelda Y era Pasártelo En menos de 17 minutos O sea Esto es posible Por gracias a exploits Dentro del juego Que te hacen avanzar Por zonas Sin ni siquiera Pasar Todo lo demás Y te hacen llegar Con Ganon Directamente Este Es uno de los retos Más difíciles De todo el mundo Y nadie lo había podido hacer Hasta que este güey Lo hizo en Nada más Y nada menos Que 16 minutos Con 58 segundos El dijo Que no se va a rendir Y va a tratar De subirlo Hasta 16 con 55 Entonces No se como le hacen No se como tienen Tanta tanta concentración Para lograr todo esto Felicidades Y ahora si Lo que les interesaba A todos Twitch se está muriendo Y se está muriendo Por el virus de Fortnite Ya que Twitch Empezó a crecer muchísimo A la par de Fortnite No digo que haya tenido Ese crecimiento Gracias a Fortnite Sino que fue uno De los pilares Que lo ayudó A subir cuando tuvo Su auge Twitch Y ahorita que está Muriendo Fortnite O que ya no lo están viendo Tanto Gracias a diversos temas Como el TFT Si quieres ver Por qué se están muriendo Los Battle Royale O por qué pensamos Nosotros que están muriendo Ve mi video Con el Rey Panqueque Que está por este lado Te va a salir aquí en mi cara O por acá No sé En todas partes Van a ponerlo Ahí podrás saber Porque decimos nosotros Que están muriendo Los Battle Royale Porque Twitch El último trimestre Perdió 55 millones De horas Respecto a su primer trimestre Es neta muchísimo tiempo Porque recordemos Que por ejemplo Fortnite Tuvo 294 millones De vistas En vez de 304 millones Es neta Un gran O sea Son como 7 números Pero recordemos Que son millones Entonces Es bastante La pérdida Que está teniendo Twitch No creo que se muera O sea Realmente no creo que muera Porque obviamente Van a venir nuevas modas Y se va a subir Como lo de Josh Chadding Que es ver a gente Hablar O sea Neta Si quieren Josh Chadding Conmigo lo hago Y ya Y nos hacemos famosos Todos juntos Pero nada Pasemos a la parte De preguntas En la parte de preguntas Tenemos esta vez A tres personas Muy bonitas Que se llama El primero Santiago Santos Gemelo Me pone Hola reenchufe ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Y tú? Mi pregunta es la siguiente ¿Te gusta Resident Evil? Me encanta Y siendo así ¿Cuál es tu juego favorito? En mi caso Es el Resident 2 Y 3 Mi favorito es el 4 Porque cuando salió el 1 Y el 2 Estaba muy chiquito Si los había pasado Pero con mi papá Y el 4 fue el primero Que pasé al 100% Yo completo Y de ahí es el 2 Solo quería preguntarte ¿Cómo estás? Y felicidades por los 100 mil Muchas gracias Y sí No te preocupes Si te respondí lo de arriba Gracias por enviar tu pregunta La siguiente es de Francisco Led Juárez 12 Y me dice Señor Durán Quiero saludarlo Y decirle que su canal Es muy bueno Muchas gracias Mi pregunta es ¿Vas a jugar Fortnite Con algún sub? ¿Deberías? Porque es entretenido Y como premio Cualquier cosa Incluso una colaboración O algo así Pues al inicio De mi carrera De YouTube Jugaba mucho Fortnite Con suscriptores Y la verdad Me divertía bastante Pero ahorita Ya no he tenido Tanto tiempo De streamar Por diversas cosas Como la escuela Por ejemplo Pero ahorita en verano Yo creo que sí voy a hacer Algunos streams Con ustedes No solo de Fortnite Sino de otros juegos Durán Siento que tu canal Está muriendo Deberías decir algo Más activo Algo más dinámico Pues ustedes propónganme cosas Neta yo estoy dispuesto A escuchar todo lo que Me tengan que decir Y proponme algo Usirton me dice Hola Durán Tengo una pregunta ¿Me quieres agregar De amigo en Switch? Claro si te agrego Al rato te agrego Porque ahorita no tengo mi Switch Como podrás ver Y felicidades Por los 100 mil suscriptores Muchísimas gracias Gracias a ustedes Se pudo hacer esto Muchas gracias por el apoyo En serio Pronto tendrán su especial De los 100 mil suscriptores Se los juro Y me pusiste No es cierto Mi pregunta es ¿Has jugado Mario Maker 2? Si sí ¿Qué tal? Si lo he jugado Lo tengo No he jugado tanto Como quisiera Porque pues ahorita Estoy ocupado Regresando a esto de YouTube Y aparte Regresando al trabajo Y a la vida real Ya que no estoy de vacaciones Pero Si me gusta mucho Lo que he jugado Está muy entretenido El modo online Quisiera que O sea me gustaría Que lo mejoraran un poco Y que fueran más selectos Con las personas Que pueden entrar a las partidas Porque me ha tocado un lag Pero neta señor lag O sea que se tardó Como dos minutos En empezar la partida Estuvo horrible Pero De ahí en fuera está bien Los niveles están muy padres Y te diviertes bastante Pero hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido E informado Si te gustó Suscríbete Dale un like al video Y dale a la campanita Para que te informe De nuestros demás videos Sígueme en Instagram Que va a estar saliendo aquí El Instagram Y no te pierdas Los demás videos que subimos Diario Nos vemos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!